La gobernadora del departamento de Arauca al conocer la noticia de una mujer que fue atacada con ácido en el municipio capital, de inmediato convocó a la mesa departamental de mujeres donde buscan tomar medidas de protección para las mujeres víctimas. La gobernadora del departamento de Arauca en Diraluz Barrio le hizo un llamado a toda la comunidad en general para que no se presenten más violencia contra la mujer. Y por mí viene de allá precisamente para estar aquí en esa mesa por la importancia que tiene y de hacerle un llamado a todos los ciudadanos que no más violencia, no más violencia contra nuestros niños, contra nuestras mujeres. Hay que hacer como Dios lo ordena en su palabra, en la Biblia, que no hay que cuidarlas con especial cuidado, como esa ayuda idónea que él les da a los hombres. Es triste y lamentable tener que dar este tipo de noticias, ver en redes sociales que solamente somos objetos de esta clase de noticias, de atentados, de vulneración a la integridad física de la mujer. La primera mandataria de los araucanos también se refirió al maltrato de los menores de edad y que ahí es que protegerlos. Nuestros menores están llamados a compartir, a crecer en un ambiente sano, de diversión, con sus compañeros en el parque, con sus compañeritos de colegio y no estar temerosos porque viene un atacante, un hombre o una mujer a atacar a un menor de edad. Y los que estamos aquí somos llamados precisamente a buscar estrategias. Y esta mesa se creó desde el año 2017, se creó la política de la mujer. Reitero, es triste tener que crear una política de la mujer, de prevención, cuando no debería existir eso. Eso debe nacer de cada uno de nosotros, del seno de la familia, de los valores mismos de la familia. Sin embargo, reitero, estamos en un país netamente legislativo. A diario nos estamos viendo leyes por todo, por el cuidado de los animales, por el cuidado de nuestros niños. La Administración Departamental de Arauca tiene activadas todas las rutas para atender cualquier nuevo caso que se pueda presentar en contra de la mujer. La Administración Departamental de Arauca tiene activadas todas las rutas